Motorola X30, por lo general, recién me di cuenta de que hice un video, lo subí, lo hice todo, en el mismo formato que hacía antes, puede tener un espacito así, ahora ya está pintado con todo, fíjense que todavía le tiré a carolina, lo insulté, hice todo, pero quedó el color, ya después le voy a tirar un poco de nata, con el costo no. Vamos a hablar del Motorola X30, mis 30 días de uso, fue el 30, el 30, disculpen las manos todas, así el aspecto, pero bueno, tenía que hacerlo, o sea, hay que devolverlo, 30 días de uso como teléfono primario, como teléfono primario, o sea, se prendía talón y se apagaba talón todo el día del teléfono, todo el día del teléfono, y la verdad es, para mí, uno de los mejores teléfonos que sacó Motorola este año, uno de los mejores teléfonos, uno de los más equilibrados, acá en Argentina creo que está la fecha que se lo estoy haciendo, 100k, más o menos, a 100k, y esto estoy hablando al principio de agosto, no sé cuánto va a salir, no sé cuánto va a estar, no me vengan, sacarlo a precios de tal, sacarlo a precios de otro, fíjense, entre en la página, mi experiencia no es cuánto está, tiene ese costo, es un gama media alta, gama media premium, una de las cosas que a mí me daba un resquemor, era el tema de, es muy fino, la verdad, pesa poco, 155 gramos, en qué se da esto, en que, por lo general, con estos teléfonos, con esas dimensiones, 6.5 y tan finito, la batería es un problema, cuando me dicen las especificaciones, 4020, digo, ay, te lo voy a estar resintiendo, yo uso uno que tiene 4500, tampoco 5000, pero, venía haciendo prueba también de 5000, 8, 9 horas, digo, bueno, esto me va a extraer más complicaciones que otra cosa, bueno, vamos con el cargador, me llevo el power, me llevo esto, y la verdad, el día a día no lo necesité para nada, 7 horas y media de pantalla, obviamente, cuando decimos esto, nosotros, 7 horas y pico, 8, es según el uso que le damos nosotros, yo no estoy jugando todo el día, yo me pongo a jugar Fornite, yo qué sé, Call of Duty, partidas así, obviamente, la batería me va a drenar más rápido, ay, pero yo no uso para eso, uso el Free Fire y me da mucha pena, y sí, pibe, cualquiera, cualquier juego que uses, va a gastar más que el uso normal, que en mi caso es uso normal, en tu caso es uso mucho teléfono, para juegos, bueno, sí, en mi uso de juegos igual es, fotografía, video, principalmente video, manejar páginas, si tengo que hacer el acceso a algún usuario, puedo llegar a hacerlo desde acá y dar soporte desde el teléfono, páginas web, cargo notas para banda geek, qué más, la genero, tal vez algún juego que otro casual, no mucho, no mucho, sí escucho mucha música, mucho Spotify, en mi caso no es Spotify, no hay cada uno, dije cada uno, sí veo mucho video, también, así que, ese es el uso normal mío, el uso normal tuyo yo no lo sé, porque yo te digo, para mí, un teléfono que yo llegaba a la noche, después de haberlo usado muchísimo, para mi uso, y todavía tener un 25%, bien, además, tengo un cargador de 33 y ambiente 33 de carga, ahora, qué sucede con esto, una batería de 4.020, cae en una hora y pico, se lo tengo cargado completo, y en 15 minutos, más del 30%, o sea, tengo, no tengo, yo no tengo problema con este teléfono, un tema batería, que era lo que más, más miedo tenía, no miedo, porque la verdad no es mío, no importa, tres pepinos, lo tengo devolver ya, así que, el Snapdragon 778G5, tecnología 5 nanómetros, wow, Adreno 642L, una pantalla OLED, si no me equivoco, 144 HDR10+, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, vos me dirás, qué lindo, y qué tal, mirá, lo que juego, te lo dejo por acá, mueve lo que quieras, el procesador mueve lo que quieras, los 8 GB de RAM reales, es hermoso, no tenés ningún problema, no tenés un, no sé, querés hacer algo, no tenés ese tema de que, no sé cómo explicar, no es que, le das si estás ahí, viste, tiene cierta, una limitancia, no, no, querido amigo, nada, nada más alejado, no sé si está actualizado, porque, pero, la verdad, en sí, mira el video de juego, me parece más, está muy bueno, otra de las cosas, que en el día a día, vas a notar, es, che, qué tal sonido, sonido estéreo, usar los auriculares, no me interesa escuchar lo que voy a decir, música, nada, ni tampoco te va a interesar lo que yo le digo, música, que realmente es música, en fin, qué más, yo uso, le digo, mucho para afirmar, hay un video de novedades de iOS 15.6, vos me dirás, y a mí, qué demonios me importa, bueno, está bien, no me importa, independientemente que no le importe, el teléfono, la afirmación que se hizo, fue con este, y noté algo, que tiene un mejor sonido que este iPhone, este iPhone es un iPhone SE, también no será el mejor teléfono, pero es un iPhone que graba bien, y para el reloj sudo que yo le doy, más que sobra, sin embargo noté que este teléfono, tiene una grabación de sonido muy buena, muy buena, y graba muy bien videos, a 4K a 30, es muy bueno para generar contenido, es un teléfono muy redondo por donde lo mires, mirá que hace tiempo, siempre está bueno, pero, suponete, fue yo el único teléfono que más me gustaron a mí, me parece que fue uno de los mejores teléfonos que diseñó Motorola, en su año y lanzamiento, pero tenía varias pegas, por el 720 de pantalla, el 1080, a mí mucho el tema de la pantalla no me interesaba, pero tenía yo que sé, Wi-Fi 2.4, ahí viste, tenía algunas cosas donde quedaba un poco manco, pero igual era un teléfono muy redondo, que yo sigo insistiendo, es uno de los mejores teléfonos que diseñó en Motorola, One Fusion, el común, no el Blue, ni nada de común, y con este teléfono me pasa exactamente lo mismo, pero hay un tema, no tengo casi peros, tengo Wi-Fi 6, tengo 2.4, 5, 6, tengo 5G, no lo sé, no lo voy a usar nunca, para cargar en Argentina no sé cuándo lo voy a usar, pero no importa, está, puedo jugar cualquier cosa, tengo una buena pantalla, tengo unas buenas cámaras, ¿qué más? No hay peros, insisto, el pero más grande que yo tengo, es que no tiene IP67, por lo menos, el único que tengo es una repelencia al agua, y la verdad, eso lo vengo teniendo del Motorola G6, G6 Plus y toda esa línea, ya vengo a repelencia al agua, y a este tiempo, 4 años después, y con la evolución que hay, se evolucionan muchísimas cosas, pero sí hemos tenido repelencia al agua, ese es el único pero, igual mira por acá que me gustó y que no me gustó, pero bueno, sería el único pero que yo puedo decir de este teléfono, después en el día a día, no hay forma, el ready for, te estás llevando un teléfono ready for, a ver, a comparación de lo que era la línea anterior, que acá llegó la versión Lite, también tenemos que compararla con la versión común, la VIT, pero acá llegó la Lite, y la Lite lo implementaba conectando vos, el coso a un USB, con un Windows atrás, la verdad no le veía mucha función, pero en este caso, lo pongo vía Wi-Fi, y tengo una computadora, le pongo un teclado Wi-Fi, le pongo un mouse Wi-Fi, le pongo un coso, ya, se va dando, Wi-Fi, perdón, Bluetooth, y tengo una computadora, tengo un setup, tengo un setup, tengo un setup, tengo un setup, tengo un, tengo un, una computadora también, todo por el mismo precio, una de las cosas, que en esta línea no hay problema, pero te da uno que vaya mejorando, es el tema de las actualizaciones, en este caso, tenemos en la línea Edge, desde la línea Edge 20, para acá, tenemos dos actualizaciones grandes, salió con 12, Android 12, bien ahí, pasa a 13, pasa a 14, o sea, tenés tres años y pico de actualizaciones, bien ahí, está bien bueno que eso mismo se basa, por lo menos para la línea G, dos, y que está la suba a 13 días mañana, es la única pega que uno puede decir, pero en este caso, como es la línea Edge, tenemos dos, así que no hay problema, y la experiencia de usuario, no técnico, no usuario avanzado, y mira, yo te puedo decir que esto es para un hecho mercado, en el cual se mueven los oráculos de elfos, y nos dicen que Alejandro Magno, sí, tal cosa, va a crear no sé cuántas ciudades, llamada Alejandrina, Alejandrita y Alejandría, sí, es un muy buen teléfono, punto, punto, se acabó, como dice en España, punto, pelota, como le diga, no, no hay que darle vuelta, es un buen teléfono, es un muy buen teléfono, si tenés la guita, y querés tener, para generar contenido, para consumir contenido, para tener, que querés sacar una foto, sacás enseguida, no tengo que estar haciendo prácticamente nada, tengo opciones, sí, tenés tres sensores, más el adelante cuatro, y la verdad, para mí, funciona, así que, no mucho más, ya te di mi experiencia de uso, pido de vuelta, disculpas por la mano, mirá, le tiré, me falta tirar el náster, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, y compartilo en tus redes sociales, hemos cambiado todo, menos el papel, tenemos dos grupos de Telegram, uno de difusión, y otro de chat, pasá por alguno de dos, si tenés alguna duda, nosotros el teléfono, lo estamos devolviendo, después de, 30 días de uso, agradecemos a la gente de Motorola Argentina, que nos lo presta, yo no sé por qué el gerente de Motorola, viene y dice, mira, si, ¿por qué seguimos prestando a este estúpido? Y uno de atrás dice, no le presten más, y uno de atrás dice, sí señor, todo es una conversación que he escuchado, así que nada, la rabia y propiedad, y que el destino, no los alcance, y espero que les guste, el nuevo formato de video, aunque si la primera vez, decís, y esta porquería, me tiene que gustar, todo es la raza, ¿no?